hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo el día de hoy les traigo esta idea de tejido es una banda o una diadema bueno tejido es súper fácil simplemente puntos bajos con una pequeña modificación que hace que se vean estas x si las ven ahí se ve súper bonito vamos a tejer con essentials super chanqui de rico design miren aquí está son 50 gramos 80 metros nos alcanza suficiente lana virgen acrílico y bueno listo para ganchillo número 7 aquí está yo voy a tejer el día de hoy con este material y no es nada más lo que voy a usar ya les muestro mi ganchillo el color es el número 10 es este color rosa o como lo llamaría yo es el color mora en leche bueno aquí vamos entonces aquí está mi ganchillo número 6 voy a tejer apretadito el día de hoy porque quiero que la banda me quede bien recuerdan que estas bandas se estiran con el tiempo entonces es importante que las dejamos un poquito apretadas voy a tener 10 cadenetas yo creo 2 3 4 5 6 7 8 9 10 este va a ser el ancho de mi banda o de mi diadema me parece suficiente aquí está entonces miren cómo se ven de bonitas las cadenetas tomo una cadeneta adicional y voy a la segunda cadeneta y ahí empiezo a tejer mis puntos bajos pero les dije que los puntos bajos van iban a tener una modificación entonces simplemente vamos aquí a la al punto pasamos por dentro del punto y generalmente estamos trayendo el hilo de esta manera como de abajo hacia arriba pero en esta modificación que vamos a hacer no vamos a traer el hilo de abajo hacia arriba sino vamos a pasar con el ganchillo por encima del hilo y vamos a hablarlo hacia abajo directamente dentro del punto y terminamos miren que se forma una equis y esa es toda la idea entonces pasamos por dentro del punto y nos vamos por encima del hilo lo traemos dentro del punto entonces pasamos por el punto miren nos vamos con él con el ganchillo como si fuera un hacha pum por encima del hilo lo traemos por dentro del punto y terminamos el punto bajo y miren que se van formando las equis entonces no lo tomamos normalmente sino que simplemente pasamos con el ganchillo por dentro del punto y como un hacha pum nos vamos sobre el hilo y lo traemos por entre el punto y ya y miren lo lindo que va quedando se van formando las equis aquí entonces se acomoda el hilo un poquito diferente pasamos por dentro del punto y vamos a vamos encima del hilo lo llevamos hacia abajo y dentro del punto entonces aquí vamos teniendo todo el tiempo en nuestros puntos bajos de la manera modificada entonces no tomando el hilo de abajo digamos como lo tomamos de la forma normal de abajo hacia arriba sino de arriba hacia abajo directamente como pasando con él como viniendo con el ganchillo y pum llevándola hacia abajo de uno espero que me hayan entendido la explicación es un poco complicado de explicar es mejor que lo puedan aquí como lo estoy haciendo bueno entonces miren así se ven los puntos bajos ahí ya se ven un poquito diferentes y vamos a continuar tejiendo exactamente igual entonces una cadeneta damos la vuelta al tejido y de una vez aquí mismo empezamos a tejer entonces recuerden pasamos el ganchillo y luego traemos el hilo pero simplemente como bajando boom encima del hilo y lo traemos dentro del punto y ya pues vamos pasamos boom de arriba hacia abajo hablamos el hilo directamente y ya de alguna manera pensaría yo que esta técnica es más sencilla que esta manera de traer el hilo es más sencilla pero pero la que se usa usualmente pues no es así bueno y miren que se van formando unas x ahí están vamos a traer el hilo terminamos nuestro punto bajo y se forman unas x todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo con esa pequeña modificación que hicimos en los puntos bajos y eso es todo lo que vamos a hacer entonces van a ver que están estas pequeñas x y eso es lo que vamos a hacer vamos a tejer todo el tiempo todo el tiempo en lo mismo hasta que tengamos más o menos la medida de nuestra cabeza pero les aconsejo que lo dejen más pequeño porque estas bandas o estas diademas se estiran entonces continuemos aquí en una cadeneta dimos la vuelta y empezamos de nuevo exactamente a tejer lo mismo y eso es todo ya no hay nada que vaya a cambiar simplemente vamos a tejer hasta alcanzar el largo que necesitamos bueno listo ahí terminé otra fila más y miren cómo se va viendo entonces es una pequeña modificación en los puntos bajos que hace que se vean como estas x miniatura y ya eso es todo continuamos cadeneta damos la vuelta al tejido y empezamos a tejer exactamente lo mismo puntos bajos todo el tiempo es un tejido que podemos hacer súper rápido que no se les vaya a olvidar la forma de traer el hilo porque bueno si la cambian entonces ya no se va a ver el efecto obviamente y pues se va a ver como gracioso un pedacito con efecto y un pedacito sin efecto que voy cayendo miren lo bonito que se ve si se ve como diferente se ve como una x es muy bonito y bueno ya eso es vamos a tejer 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 aquí ya terminó otra fila es súper rápido porque son nada más 10 puntos entonces vamos muy muy rápido una una cadeneta damos la vuelta al tejido y continuamos miren cómo se ve voy a tejer aquí vamos tiene de ancho más o menos unos 10 centímetros 10 y medio podríamos decirlo y voy a tener hasta obtener el largo que necesito entonces ya nos vemos y los debo con la cámara para que sigan viendo cómo se tejen los puntos bueno bueno aquí volví entonces les muestro ya otra fila más terminada así se ve por los lados queda con unos con unas montañitas pero se ve recto entonces está perfecto del otro lado exactamente lo mismo y lo único que tenemos que hacer ahora como les dije antes es seguir tejiendo 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 hasta que tengamos el largo que necesitamos miren cómo se ve es un tejido bien denso entonces simplemente tejemos tejemos hasta que tenemos el largo que necesitamos y unimos las dos puntas entonces vamos por lo pronto a tejer hasta que tengamos el largo que necesitamos y vamos luego a unir entonces las dos puntas miren así se ve el patrón de tejido ya y aquí está el largo que necesito para mi banda o para mi diadema lo que voy a hacer en este momento es unir las dos puntas entonces aquí estoy miren como se ve bonita traigo las dos puntas del tejido aquí estoy traigo las dos puntas del tejido decían que lado les gusta más y ese lado lo dejan por el derecho y el otro lado lo dejan por el revés la costura la vamos a hacer por el revés entonces que no se les olvide que el lado que están haciendo la costura va a quedar por el revés y lo que vamos a hacer es pasar por un lado del tejido luego pasar por el otro lado del tejido traer el hilo y tejer algo así como un punto raso o un punto deslizado que también he oído que le dicen listo está entonces pasamos por un lado del tejido sostenemos los dos pedacitos del tejido como al mismo nivel que no se nos vaya a mover pasamos por un lado pasamos por el otro traemos el hilo y tejemos ese punto raso o ese punto deslizado entonces pasamos por un lado pasamos por el otro ven aquí traemos el hilo y tejemos el punto raso vamos al siguiente punto pasamos por un lado por el otro traemos el hilo y tejemos el punto raso o terminamos el punto raso más bien y miren que va quedando aquí como una filita en relieve y nada más y van quedando unidas las dos puntas del tejido entonces vamos a seguir hasta el último punto es importante que tejan bien desde una punta hasta la otra para que no se les vaya a soltar o se les vaya a abrir la costura entonces aquí vamos, miren aquí ya estoy casi cerquita, bien cerquita de la punta dejan bien bien hasta la punta, no se les vaya a olvidar luego entonces sacamos un pedacito de hilo, cortamos miren la costura entonces cortemos un pedacito lo pasamos al otro lado y aquí como también estaba el hilo del principio puedo hacer un doble nudo o varias veces un nudo para que no se me vaya a deshacer la costura esto es súper práctico hago un doble nudo bien apretadito y así no se me deshace la costura esta es la costura que la vamos a llevar por el revés y por el derecho simplemente se ve como una parte hundida y listo, no es más no se nota para nada porque esa parte la llevamos cerca al cuello entonces no se va a notar para nada y ya con eso queda terminada nuestra diadema o nuestra banda con esta modificación del punto bajo bueno espero que les haya gustado si les gustaron la idea y el video no se les olvide dejar un me gusta y suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún es completamente gratis además activen la campanita para no perderse otros videos nos vemos en la próxima chao 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 chao